Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Luego de la muerte de dos mujeres por intervenciones quirúrgicas en el Instituto de Adelgazamiento y de AMET en Santiago, el informe preliminar de la Regional de Salud establece, y póngale oído a esto, que no son cirujanos los sinvergüenzas que se hacían pasar por doctores para operar, sino ginecobstetra. Oiga eso. El informe determinó que varios centros en la República Dominicana falsean sus carteras de servicios para lograr una habilitación del Ministerio de Salud, muchos para hacer liposucción y lipoescultura, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes. Por las muertes de estas mujeres y otros hechos que se quedan tapaditos a nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública realizará un levantamiento de los centros de cirugía plástica que están aptos para operar en el territorio nacional. Ojalá y lo den a conocer, porque entonces lo dejan calladito también. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Yannet González. Patrocinado por... Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Salcedo goza su carnaval. Yo soy carnaval. Disfrutemos nuestro carnaval. Yo soy carnaval. Yo soy carnaval. Yo vivo el carnaval. Yo soy carnaval. Yo soy carnaval. H.E.B. TV presentó... H.E.B. TV presentó... H.E.B. TV presentó... H.E.B. TV presentó...